y dice Esto es Comic Kikos Señoras y señores Bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos Este es nuestro episodio número 775 grabado el lunes 29 de junio del 2020 Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S.B.M.S. solo a mí pero en su casa tenemos a Tico Man Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man Bueno, ¿cuál es? Tenemos a Julius Hola, chicos Y yo, como les dije, soy Omar Man grabando en el estudio A.2 de S.B.M.S. Señoras y señores La masita de Behavior este día ha venido solo pintada de azul Me tocó pintarla con un pincelito de esos de acuarelas de los niños Pasé bastante tiempo ahí pintando Le dijeron que era una... que era puta fina pero entendió mal y de repente pito fina Mira, pero vea que te quedaba mal la pintura ¿Cómo? Tenías que borrarle Sí, sí, sí Te quedaba mal la pintura y tenías que borrarle Ocupaba aquella vieja técnica de que le sacabas punta al lápiz azul y después con el dedo le hacías así Ajá Para que fuera agarrando ahí el colorcito Aquí le ha quedado una mancha, mamor ¿Ves? ¡Gelguita! Aquí por el... ¡Pam! ¿Qué? Vamos a ver ¿Con salivita? Galán con salivita porque podría Jajajaja Partes húmedas Jajajaja Ya no va a regañar el sensei Sí, sí Shuko no parece ¿No hay sensei hoy? No se ha conectado, mira Y le mandé la invitación ahí Ese show de figuritas ya la otra semana Sí, ya puede ser Ella es más Así es Ya que ya perdió la pena Ya perdió la pena Habla y nos vamos a cenar Nos vamos a cenar Y no para de hablar acerca de cómo No, mira, Silpaja Lo dejamos hablando a él y cualquier cosa que pregunte solo le contestamos Robin Jajajaja Ya va a estar acostumbrado a eso él Señoras y señores Vamos a empezar este fabuloso episodio dándole gracias ahí a DC Fulano que está conectado en el YouTube y a Life Animevo Y les recordamos ustedes que nos están viendo porfa ahí abajo de Tico Man está el botoncito de suscribirse y el botoncito hay una hay una campanita también ahí cabal justo donde acaba de ver Tico Tóquenle la campanita a Tico Man La campanita que tiene abajo Tico Man Pero jale con la soga esa que tiene la campana Suerte que está abajo Son dos cascabeles así y solo jala la soga y suena Entonces este No hay que ver un doctor por eso que suenen está jodido Sí, sí Con tal que no suene como Cowbell no hay problema Sí Una notificación ahí cada vez que grabemos el episodio usted va a poder vernos ahí Le recordamos también que puede visitar comicgeekos.com y ser parte del grupo selecto de productores ejecutivos que nos mantienen todas las semanas al aire Ese grupo esta semana está compuesto por Iván de Dios Pérez El compadre Geek Giselle Silva Jair Calderón Pichur Andrés Rosales Mendoza José Bilbao y Simón Rodríguez Pérez Y Si usted se suscribe hay una opción ahí para suscribirse de tal forma que nos da cinco dólares cada mes Así nunca nunca deja de ser productor ejecutivo de los comicgeekos Siempre sale su nombre ahí en los credits del show Y si nos da cincuenta dólares grabamos un cassette con un episodio de los comicgeekos Usted nos dice cuál es el tema que quiere y por cuarenta y nueve noventa y nueve le hacemos el tema de Spiderman Y el cassette obviamente se lo mandamos a dejar a su casa Así es Así que perfecto señoras y señores nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con el que han estado esperando toda la semana si es que hay o no hay Box Office La oficina de la caja A ver Tico Man hubo Box Office Sí Sí, sí, sí hubo pero no hubo tanto de la la calidad de la semana pasada Sí, hombre siguen atrasando las películas chivas para dejarle espacio para que estas así que surjan como musgo estas estas películas más pequeñas La número cinco es el viaje a Grecia del director Así se llama el viaje a Grecia Ese hizo mil cuarenta y cuatro dólares el fin de semana pasado No ha pagado no ha pagado el pasaje Todavía no No, ya, ya porque el total que lleva en sus seis semanas es de siete mil setecientos ocho dólares Ah, sí Eso ya le sale Entonces ya viene viaje a Orlando viaje a Ya fue el crucero o sea ya hizo la vuelta De ahí número cuatro Star Dog y Turbo Cat Son la película animada obviamente de un chucho estelar y un turbo gato El número tres The Wretched Los desgraciados que esa no la baja a nadie Esa hizo treinta y nueve mil el fin de semana pasado Lleva un millón seiscientos mil dólares Campeona en recaudación de todo el box office Mira esta foto esta, perdón Star Dog y Turbo Cat no se ve mal a vos O sea estoy viendo aquí el póster Luke Evans Nick Frost Bill Nye son son actores conocidos actores conocidos y estoy viendo la la los dibujos y no se ven Cherialo Cherialo se ven como que fueran como que fueran Dog de Up como que agarraron modelos que ya estaban hechos para otras cosas y dijeron meh este ocupemos este la conejita de 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 Zutopia de Playboy ah si era ok bueno desde el número 3 la Becky se hizo setenta y dos mil dólares Becky sí increíble esta lleva un total de recaudación de ochocientos mil dólares y la número 1 Followed en su segunda semana creo que es una película de terror de una gente que la van siguiendo eh se hizo setenta y siete mil dólares ya lleva trescientos veintisiete mil en promedio no no perdón en total en promedio es mil ochocientos dólares por cine wow que no es mucho así que ahí está el box office mira pero hablando de box office que no sé cuándo vamos a volver aquí pero ya por lo menos una cadena de cines que no nos patrocina pero podría pero es la que más nos gusta a nosotros ya por lo menos ya a través de las plataformas esas de venta de comida en línea ya te pueden mandar palomitas de maíz dulces ya hay esperanzas y pelotas de fútbol no me preguntes de dónde porque hay que haber venido de alguna poder jugar adentro del cine hoy ya se les quedaron varadas de alguna promoción que tenían planeado pero qué película de fútbol venía en estas épocas mira yo ya vi una foto y no son pelotas estándar sino que tiene la marca de una bebida de sodas muy conocida mundialmente roja con blanco no igual las están vendiendo bueno señoras y señores entonces continuamos este fabuloso episodio con noticias 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 kikas adelante Don Julius con las noticias chicas de esta semana. Don Ticomán ya lo dijo, la apertura de los cines se sigue retrasando, la cadena AMC en Estados Unidos la acaba de retrasar dos semanas porque el señor virus aún está insistente de contagiar a más gente. Este no es cualquier virus, este es el señor virus. Le da la bienvenida con brazos abiertos a la gente en el norte. Así que hoy están hablando de 450 de los 600 que tienen, abrirlos hasta el 30 de julio. De todos modos, se les quitó la prisa que tenían porque las películas nuevas que vienen interesantes, Mulan y Tenet, también han sido retrasadas. Lo único... Tenet hasta agosto, septiembre. Agosto. Por ahí también la vida negra. No, la vida negra ya la empujaron para octubre, noviembre. Esa es para el otro año, ¿no? Chispas. No. Todavía sí, bueno. Creo que es un escaparista ahí. Sí, es que esa la movieron a noviembre y ya no dijeron nada, por eso... Pero en Estados Unidos, las otras dos cadenas grandes, Cinemark y... ¿Cuál era la otra? Y la de Mr. T. AMC. No, la Regal. Y ellos no han cambiado fecha, entonces Cinemark va a 19 de junio. O sea, en algunos lugares ya abrió. Ya fue. Y Regal va a comenzar el 10 de julio. O sea, van a perder el fin de semana de la independencia ya. Pero de todos modos, como no hay nada que exhibir, creo que no se preocupen. Como no hay independencia. Ahí los de San Diego Comic Con, donde usualmente toma lugar la prevención de los Eisner, pasaron una noticia porque se había abierto la votación para los Eisner, pero detectaron una anomalía. Bien, malía el ano. Se tiraba silencioso. ¡Canchurria! Sí, dijeron, uy, hijo. No sospechoso. Malía era de los que tiran así sin hacer bulla. Ah, sí. Y le echa la culpa a alguien más. Como de spleen. Bueno, pero si andas con mascarilla, te puede valer. Ya no es así. Pero si tú mascarillas menos quería. Esas no filtran... Olores. Olores. No filtra metano. Y vos va de votarlas porque sentían. Y yo, vaya. Se las ponía en la... Yo ya no me aguantaba por todos lados. Fue bien feliz nadie lo va a sentir. Como el chiste de la abuelita. Te acordás, si amarse lo puede. Pues sí, la onda es que... Lo que estamos hablando, sí, los Eisner, mucha gente, de los que ya tienen como su usuario ahí para el sitio de votación, ya tenían su perfil registrado, entraron. Y cuando vieron su perfil, veían información de alguien más. De otra persona. A ver, ¿quién era? Entonces, está la sospecha de que... Tal vez alguien pudo entrar y... Ajá, hackearon el sitio. Y empezaron a meter información falsa, de alguna forma. Entonces, por todo eso dijeron, no, miren, votemos esta plataforma. O sea, volvieron a hacer el sitio, básicamente, en otro... Con otro servidor, en otro lado. Y dijeron, bueno, Mara, si votaron, si ya votaron, pues voten otra vez, porque todos esos votos anteriores quedan eliminados. Así que... Ahí está. La fecha límite para votar, si es que ustedes son votantes, es mañana. ¡Ah! 30 de junio. Se jodieron, ya no voto, entonces. No me avisaron a tu tiempo. ¿Votaste o voto? Es que yo no me acuerdo en cuál de todas mis cuentas voté. ¡Ah! También hace poco salió un poco de video sobre este juego de Square Enix, que se llama Marvel's Avengers, que es un RPG donde salen versiones de los Avengers que parecen... A mí no me... O sea, parecen como que los dobles de acción de los Avengers. Dijeron, vaya, vamos a filmar una película y eso es lo que han grabado. O sea, los modelos de personajes... A ver qué onda. ¿Por qué no los habrán hecho? Marvel's Avengers. Marvel's Avengers. O sea, me imagino que ellos tienen los derechos para poder ponerle la cara de Chris Evans a América. Mira, yo lo que estaba... No sé. Bueno, que sí, pero lo que estaba pensando era que... ¿Les va a cobrar el mapa? ¿Para qué le hubieran puesto...? ¿Para qué? ¿Por qué no...? Ha sido una versión más fiel al cómic, tal vez, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que salió un tráiler, bueno, como preview, mejor dicho, y sale Kamala Khan, por cierto, un papel medio... medio protagónico, y el malo que sale tratando de hacer la que se una a su equipo es Modok. Ah, ok. Va a ser el viano principal. Entonces sale Modok pre-convertirse en el cabeza gigante con las patillas y bracitos chiquitillos, voladores. Sino que sale como humano que ya se está empezando como a mutar, entonces es todo deforme. Así que está interesante. Sí lo pueden ver, pero sí, esos modelos de personajes están... Sí, a mí no me gustan. O los tenían que haber hecho bien distintos, quizás, a los de la película, quizás, para que no te diera ese... O más parecidos. Es que yo creo que si son parecidos, fíjate que yo creo que podés ocupar el personaje, pero no podés ocupar a Chris Evans, porque tendrías que pagarle a Chris Evans. Sí, pero ponerle... Es que yo siento que el personaje es una cosa, pero es que ni siquiera de los trajes son... Y yo quiero jugar un juego de eso, quiero el traje que vea en la película. Eso sí podés ocuparlo, eso sí deberías de poder ocuparlo. No sé si las vas a pagar extra para... Mira, mira este Chris Evans, se ve como el tío bolo de Chris Evans. No, y la... la... la Scarlett Johansson se ve como que es hombre. Con peluca, cabrón. ¡Eh, diversidad! Como que le han pegado unos platos aquí, y el Tony Stark es un... no sé, un barbudo cualquiera, ¿eh? Todo... Bien peludo, ¿eh? Está Bruce Evans. Bien genéricos los diseños. Ah, o sea, no sé. Y para empezar, ¿para qué quitarles la máscara? Bueno, los que no tienen máscara, está bueno, pues... No, y... Tíganlo con máscara. Y hasta el Capitán América como que usaron el modelo del cuerpo del que dibujó Rob Liefeld, ¿ve así? Con el gran pechote. Y encima el sol le pusieron la armadura. Y tiene papá de... Tiene... Tiene pelo de papá o de profesor de sociales. Cada vez. Sí, está raro. No sé. All right. Bueno. ¿Vieron la noticia de las ventas que logró The Last of Us parte 2? Ah, ya está la venta. Ya, ya está. Rompé récord. Tres días, cuatro millones de unidades superando los de Spider-Man y de God of War. Una noticia es que a las dos horas de haber salido de la venta ya habían decenas de miles de reseñas malas. Ah. Ajá, porque hay mucha gente que estaba haciendo el review bombing, que es cuando ah, no me gusta este juego, vale ver que paga y le voy a poner una mala reseña y no la has comprado, no sabes, no has jugado nada. Solo para que la Mara vea tu video, porque está de moda. Solo para que la, solo para, para bajarle el rating al juego, para que no venda supuestamente, pero como vemos, bien efectivo. Ahora, fíjate que mi sobrino que lo compró y ya lo está jugando. ¿Le puso la mala reseña? Su mala reseña ya no le gustó. Como 3.000 likes. No le gustó y es, no por cuestiones técnicas del juego, el juego se ve bien y se juega muy bien, pero no le gustó por cómo se movió la historia y no me voy a meter spoilers, pero del primero, personajes que eran muy queridos y que te habías encariñado con ellos, de repente, se muere. Parangán. Y de repente, un nuevo personaje que supuestamente le caía mal a toda la Mara, es el único que puedes controlar durante una buena parte del juego. Entonces, unas decisiones de historia algo conflictivas. Entonces, dicen que los críticos les ha gustado mucho el juego, pero como decís, el promedio de reviews así del público es bien negativo. Fíjate que esa onda no sé cómo es, a mí en este Grand Theft Auto V son tres personajes en el modo historia. Entre esos tres, hay uno que es un loco, psicópata, killer, horrible, que de veras que la primera vez que te toca manejar ese personaje, vos estás como que, puta, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, entras como en medio crisis moral de que, puta, yo no me llega a este personaje. Al final, cuando terminas el juego, te das cuenta, pues las misiones más chivas se las dan a él, porque él es el único que vuela avioneta, que anda en el helicóptero, o sea, a él le dan todas las misiones más cachimbonas. Es el Merizú, el que puede ser de todo. Tú ya, ayúdame. Pero imagino que algo hacía de ser este, tal vez vos. Me tengo que ir porque me está avisando que ya es hora de loquíco. Ajá. Fíjate que algo que estaba viendo era de que en algunas partes donde controlas un personaje que está, que es enemigo de la, de la, Ellie, Ellie se llama la, la protagonista. Sí, creo que a mí no me gustó el primero, por eso no. Entonces, entonces hay unas partes donde, por ejemplo, viene la, la Ellie en su, en su misión y llega y, puta, y mata algo o alguien, así. Mata algo, ok. Un perro, por ejemplo. Puede ser un zombie, qué mala. O un gato. Ah, está bueno. Entonces viene y, y después volvés a hacer la misma, los mismos tres días que pasó la bicha en su, en su área, pero desde la perspectiva de la mala. Y descubrís que, que la persona esta que mató, ah, era una amiga que tenía sus sueños e ilusiones, o el perro, era el perro mascota con quien jugaban todos los días. Entonces, el que quedaba al cieguito. Entonces hay como que manipulación un poco emocional también, así que un elemento de goma moral que le meten al, al, al juego, pues que, 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 en algunos casos, eh, la crítica dice, ah, puchica, mira este juego, es un rollercoaster emocional, y los, pero la mara. Y muchos, muchos jugadores dicen, o sea, qué emoción va a haber de que tuve que matar a este si el juego me, me obliga a que lo mate, pues o sea, no puedo avanzar el juego si no paso esta cosa, entonces esto es pura manipulación, entonces, hay, hay diferentes perspectivas. Ah, mira, Tico. Pero no lo hemos jugado, así que valga ahí la aclaración. Podemos estar hablando de la mierda. Lo que sí ya salió en HBO Max son las, eh, los videos adicionales de Adventure Time. Tierras Distantes, Distant Lands, BMO. No, no videos, son cortos, post, serie. Fuera de la historia, pero que, basados en personajes que habían presentado, los BMO, por lo que vi en una gráfica, es como un, un game, un gameboy, vivo. Un gameboy, hablando de la tierra. Andan en una aventura fuera de la tierra. Están desde junio 25 la semana pasada. Eh. Dicen que se fueron a una misión de hacer una, un Terraform de Marte. Ah, Terraformar. De Marte. También, otro que ya salió los primeros episodios en HBO Max y en DC Universe, es la nueva temporada de Doom Patrol. Ah, sí, cierto. De acuerdo con el Sensei, dicen que ya hay tres episodios. Salieron tres de un solo, sí. De un solo. Entonces, estos están desde el jueves pasado. Ya, vayan a, a buscarlo en el app. Marvel acaba de, de publicar la lista de cómics que van a ser parte del evento que se les retrasó por, debido a la pandemia, el de Empire. Es la lucha de los héroes contra otros héroes. Contra los, no, este es el malo. Pero, ahorita son imperios cruel, unidos, algo así, ¿verdad? Sí, contra la tierra. Y guiado por un héroe que es Hultlin. Bueno, un ex héroe. Ah, pues. Desde que aceptó guiar al imperio. No hay vianos, solo hay héroes. Las caras. Se hizo villano automáticamente. Pero lo interesante de las noticias es que Marvel anunció que ha reducido el número de cómics que iban a ser asociados o miniseries, series limitadas, del original de 52 a solo 31. Le dieron en la nuca 21 cómics, lo cual me parece magnífico. Creo que no van a hacer falta, no lo iban a hacer desde el principio, solo para que se den cuenta qué tan ampliados artificialmente hacen estas historias. Y me imagino que no estaban esperando y iban a lograr vender todo por la situación complicada que aún hay en Estados Unidos. No todas las tiendas están abiertas, la gente no tiene toda la cantidad de efectivo disponible para gastar en cómics. Así que estoy seguro que las menos interesantes fueron las que sacaron ya de sus planes. Por cierto, que el número cero lo acaban de publicar creo que la semana pasada. Vamos a ver si lo comentamos la próxima semana. Y la última noticia que traigo es que ¿se acuerdan de Dilbert? La caricatura que aún sigue publica. Scott Adams. Scott Adams, el creador y la sigue publicando y en algún momento tuvo una una serie animada en UPN, una de las cadenas de Estados Unidos. Pues este baboso ha venido a hacer declaraciones en esta semana diciendo que el show en UPN fue cancelado debido a racismo inverso. que UPN decidió en aquel entonces que se iba a enfocar en en una audiencia más afroamericana y la verdad que todo el cast de este de esta tira cómica todos son blancos. A lo mucho creo que hay un un indio un alguien de ascendencia india creo que era lo más diverso que tenía y una o dos mujeres el Azok el interno Azok ese entonces claro después de esa declaración que acaba de hacer el Scott le ha caído heavy en Twitter. Ese es como que una más porque el tipo como que se había virado ya en terreno así bien bien conservador bien Fox News bien que mucha gente había dicho me caía bien antes pero puta ya se está pelando pues no nada más este sí yo solo soy señoras y señores entonces vamos a avanzar en este fabuloso episodio con un cómics leído esta semana don Julius vamos a ver si logro déjame ver cómo se compartían aquí cosas le dice chair chair screen chair pero no como la chair de la cantante no yo estaba yo estaba buscando va a apretar el botón una silla ya me di cuenta que no quiere es que la chair ahí está vamos a ver finalmente DC comenzó su evento de verano las noches oscuras de metal mortal y por cierto no será hace más de dos o tres semanas que hablé mal del concepto porque no me gustó mucho el anterior y hoy qué bueno está y no estoy súper no hablando en serio que está bueno el arte de capulo no me puedo quejar pero lo que me gustó es la historia tiene unos giros y unas sorpresas y como diría el sensei chivatadas cosas que hacen los héroes inesperadas y muy inteligentes que demuestran su intelecto superior y su valor ese es un bat tiranosaurio ah bueno y esto es por cierto esta historia de este de este batman tiranosaurio nos lo vamos a perder porque fue la Warren Ellis era el encargado de contar de dónde había surgido este personaje y fue al que le dieron lo quitaron del listado por los problemas que ha tenido recientemente de de acusaciones lo que sé yo que este es un tiranosaurio mecánico y dentro de él está un Bruce Wayne de otra realidad alterna wow entonces es más en en algún en un en el recuadro del fondo la la mujer maravilla le está reclamando de que él no es un batman real porque ni siquiera puede tirar batarans con esos bracitos pero bueno la cuestión no los tiranosaurio nunca se sabe si van a regresar la cuestión que tienen aquí a la mujer maravilla en este la historia comienza con que la tierra ya fue dominada por los los villanos y aquí a la mujer maravilla la tienen como carcelera esclavo sexual esclavo sexual no carcelera lo siento le están llevando a un a un prisionero que es el último que está ahí y no le quieren decir quién es y no vamos a dar muchos spoilers por cierto todos los que desaparecieron allá en el anterior esos batman malos son lugar teniente del batman que ríe que es el que estamos mostrando aquí es de los sobrevivientes de la anterior del anterior evento pero la mujer maravilla hace algo bien interesante con él y por ahí alcanzan a ver alguien en el segundo panel alguien de máscara azul con una circulito blanco y un puntito al centro los que estarán más atentos del de los vaivanes en DC sabrán quién es es algo relacionado al doctor manhattan pero bueno sorpresivamente está super entretenida recomendada por esa es como una película tipo para comer popcorn y lo otro que le salió lo puedes mandar lo puedes mandar a pedir junto a una pelota de fútbol rojo y azul no rojo y blanca no de hoy más pista de la y el otro que salió publicado fueron los cien años de linterna verde no ochenta años de linterna verde son cien páginas trae nueve historias historias cortas enfocándose en los diferentes linterna verde que ha habido desde Alan Scott pasando por Hal Jordan John Stewart entre las cosas las piezas más interesantes la última historia que escribió Danny O'Neill antes de fallecer recordando la época cuando la dibujaba Neil Adams gracias porque sale junto a linterna verde y aquí en este caso es el Clockman el que está el malo con flecha una sí con flecha una una de las mini historias que me llamó más la atención es la de Kyle Rainer porque para muchos del de la siguiente generación a la nuestra consideran que este es el 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 su linterna verde el mío porque fue el primero que leí el que leí más fue Hal Jordan pero justo cuando yo retornaba de la época de Alan Scott no Hal Jordan el 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 no pero pero fíjate que este es el que ellos reconocen como el verdadero el que debería al que le deberían de dar más espacio en las historias pero ahorita gracias al amigo de Tico Mann Hal Jordan es el que está de regreso en primera fila pero este fue el que durante casi 10 años fue el que el único que publicaron antes que revivieron y a a Hal Jordan y que este lo hicieron malo o no a Hal Jordan lo hicieron malo y este fue el que lo sustituyó por eso es que yo tuve problemas con el concepto de de Kyle Rainer porque vino a sustituir al que a mí me caía bien y diga y esta Jessica Cruz una latina que es una de las versiones Linterna Verde más recientes y que es parte del grupo como de 5 Linterna Verde que están en solo de la Tierra cuando debería haber uno por sector y aquí tenemos 5 en el mismo planeta es que aquí aquí hay 5 sectores si son un sectorcito bien chiquitillo ahora lastimosamente no puedo decir que es una súper recomendación este este especial hay un poquito para todos pero la mayor parte de la historia son entretenidas pero no te emocionan realmente ok stop sharing ahí estamos chivísimo y nosotros vamos a continuar señoras y señores con un 10 en 10 all right come on cual es el 10 en 10 today yo tengo un 10 en 10 que creo que lo hemos hecho antes 10 en 10 shapeshifters ajá hey me suena que sí basado en el tema del episodio no dale así que le vamos a dar aquí el número 1 el detective marciano el martian manhunter que es un marciano que todos pueden cambiar de forma y el detective marciano el John Jones cuando vino a la tierra pues estableció como un detective aquí en Ciudad Gótica por cierto no sé Julio Julio le dio le dio si si yo pudiera cambiar de forma lo primero que haría sería darme pelo y fíjate que esta es un forma marciana pero forma marciana falsa porque su forma marciana real es así más distinta es más cabeza picuda pero mira eso fue Redcon verdad sí creo que esa la la pusieron después o sea según él ahí gran modelo actor de Hollywood sexy afil este era panzón en Marte en Marte uy en la película Liga de la Justicia que ha hecho la edita de televisión el actor que lo hacía la gran panza que tenía bueno tiempo 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 uy número dos los Skrulls que están en su primera aparición llevada por Jack Kirby y te contamos que los hipnotizaron para ser las vacas eran feos y después los hicieron hamburguesas parecían ranas animadas no vos te acordás que en estos mismos paquines al final te vendían los Sea Monkeys ah de veras los Seamen los Seamen ahí se inspiró el Jack Kirby en los Seamen pero si toda la raza puede cambiar de forma hay algunos como el Super Scroll que por darle por darle poderes así de para imitar los cuatro fantásticos ya no puede transformarse en otra en otras cosas en la invasión secreta eran Scrolls que les habían dado poderes específicos de varios héroes para que se transformaran en ese héroe específico ah no podía imitar otros creo que no pero la imitación era tan perfecta que no había forma de tiempo 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 ahí está número 3 Púar y Oolong los dos podían se podían transformar y habían ido a la misma academia de transformación pero solo Púar podía transformarse sin restricción porque él sí estudiaba Oolong como pasaba persiguiendo chicas se puede transformar pero por poquito tiempo y eso es de cuando ha sido impedimento para estudiar son caricaturas de ahí la habilidad de transformarse se nos olvidó y los personajes se nos olvidaron sí pero incluso ya para final de Dragon Ball a mediados de Dragon Ball ya nunca se usó la habilidad de estompados creo que son las primeras historias se usó el reloj intermitente y tiempo 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 número 4 Odo de Star Trek Deep Space Nine es cierto este ¿cómo se llamaba la raza? no, no me acuerdo la cosa es que su raza y su apariencia real era como líquido era un fluido o sea esa ya era una figura que él había leído esta ya era el para poder interactuar con el resto de la tripulación Changelins tenía los mismos gustos que el marciano supuestamente este era como el negado así de su raza porque no era muy bueno imitando caras la cara toda yo creo que esa era la excusa para decir tenemos malos efectos especiales o poco presupuesto el único que le podemos pagar es feo es que después salieron otros de la raza de él y ellos sí podían imitar perfectamente hacia otro mar tiempo tiempo todos se burlaban de él el número 5 el chico camaleón ahí está chico camaleón que este era es de la raza Durland siempre el universo de C que al igual que los marcianos de la de C pueden cambiar de forma y esto es que legión esto es de la legión de superhéroes correcto este por cierto bueno este es uno de los miembros que siempre está en todas las encarnaciones de la legión así es siempre lo meten ahí es hijo del empresario RJ Brand que es el que financiaba la legión en sus primeras apariciones ya después se reveló que él también era un Durland que había pasado disfrazado toda su vida parece que en este futuro todavía existe el racismo o los prejuicios pero contra las razas que cambian forma los shapeshifters no los quiere la mara los ven así como que hasta son algo están tramando están engañando tiempo a tiempo hicieron número seis este es Morph o Changeling de los X-Men esto tiene una historia bien interesante porque su primera aparición era como villano de los X-Men en los cómics que tenía este uniforme azul con morado así con el casco tan chivatado que no sé los diseños de la época de plata si como que el casco era como un lego tiene la plantilla para unirse a otro fulano ahora unirse por la cabeza se había trabado un lego en la cabeza la cosa es que después resulta que hubo una historia en donde se muere supuestamente el profesor X y ya después revelan de que el que se murió era Chaseline que el profesor X lo había convencido de que lo ayudara que trabajara con él y que tomara su forma mientras él se preparaba contra una invasión alienígena así así es otra onda según yo lo había convencido que se muriera le dije yo poder de persuasión que tiene el telón después él lo retomaron en la era de Apocalipsis donde sale que él era parte del equipo de X-Men de Magneto que en esta continuidad no se había muerto tiempo a tiempo y en la serie animada también él se muere pero en la serie se muere en el primero en los primeros episodios no sé si es el primero en el primero que después sale Wolverine así asobando la foto acostada en su cama él es de la foto del mismo número 7 Clayface que está aquí en esta imagen que les he puesto hay 3 de las encarnaciones más famosas de Clayface pero realmente este tubo ha tenido 8 versiones hay 8 personajes que se han llamado Clayface tal vez el más el que pasó más tiempo el más conocido es Matt Hagen que que es el que se hacía como la forma de lodo el primero que se hizo así la forma como de lodo que podía cambiar su apariencia etcétera solo que este tenía limitante que para poder no era transformación permanente sino que él tenía que ir a una cueva donde había un lodo así como que emitía su energía su radiación que eso lo transformaba él pero el efecto era temporal tenía que estar ahí regresando el primer Clayface era simplemente un actor que se ponía una máscara de un personaje de terror así de un tipo Mr. Hyde o algo así pero el personaje en sí se llamaba Clayface por eso adoptó esa identidad y después hubo otro donde no solo su piel era así como arcilla sino que si tocaba a alguien más lo podía disolver tiempo tiempo y por ahí salió uno que se llama Cassius Cassius Clay sí exactamente cómics bueno número 8 Envy de Fullmetal Alchemist este era uno de los homúnculos de sexo indeterminado era un personaje andrógino tenía facciones femeninas y masculinas pero esta esta no era su forma real sino que eventualmente se enfrenta a Alan Walker Alan Walker no no me acuerdo no Elric perdón Edward Elric puta no sé qué es el nombre no sé y se transforma según él su forma real que era un monstruo así enorme como lagartija donde se veían las caras de otros de las personas que habían usado las almas para hacer su piedra filosofal pero eventualmente lo empiezan a atacar y atacar y así hasta que lo reducen hasta una como lagartijita así de este tamaño que lo tienen en un frasco este era de los homúnculos más más despiadados solamente de los más crueles tiempo tiempo que de repente salieron para ahí que como que se reformaron eh número nueve ya estuvo ya número nueve Himiko Toga de My Hero Academia es una chica que es una eh ya ya vi esto finalmente realmente es una yandere le dicen en Japón a las chicas de que de que son como stalkers obsesivas de que ah si te quiero pero te quiero matar así o esta tipa está obsesionada con el Deku el protagonista porque quiere verlo sufrir quiere verlo sangrar más y más eh la cosa que es la que le saca la sangre ajá ella puede cambiar su apariencia para imitar a otra gente pero necesita consumir la sangre de esa persona entonces en su forma normal tiene un cuchito con un subsistema ahí que le que le chupa la sangre a los a los que corta y es muy muy ágil muy buena para chuparse entonces buena para chupar le chupa la sangre buena para chupar y y después tiene los frasquitos de sangre ahí para 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 transformarse después le hace un upgrade no quiero dar mucho spoiler ahí por en julio o sea que lo va a tiempo tiempo mira Chubengo en el chat está diciendo que si hubo un personaje que se llamó Víctor Van Damme te creo que hubo uno que se llamó Cassius Clay y ahí el número 10 el T1000 ahí está el T1000 se fue el primero y todos los tests este fue el primer efecto ese de metal líquido llevado así a la pantalla grande que era creíble más o menos metal sí pero líquido bueno pero el primero que sorprendió pero este sorprendió verlo ahí caminando y que se le deformaba la cara y se le volvía armar y la escena del piso una gran pelación porque la mano se le hacía una gran espada y aún así fíjate que muchos efectos prácticos porque por ejemplo cuando imita al policía ese que mata son gemelos y cuando imita Linda Hamilton Linda Hamilton tiene una hermana gemela entonces ella la llamaron para hacer ahí el tupel no te acordás que hay una parte que salta al helicóptero y sobre la cara cuando se está formando se ve el reflejo del piloto ese tipo de detalles bien hecho tiempo tiempo ya ya buenísimo así que si ya lo hicimos antes este 10 en 10 pues bueno mira por lo menos el 80% fueron nuevos nuevos excepto por el detective marcial yes yes all right y nosotros señoras y señores continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente si es el momento de carne carnita carnita para ti ahí está la carnita así que vamos a conocer a Mystic la nana de a Mystica como le dicen en España oye esa era la nana de Rogue era la mamá de Tarzan la mamá de Tarzan sí la madre adoptiva de Rogue la mamá adoptiva de Rogue sí esta Mystic le han hecho un poquito de retrocontinuidad porque este es un personaje de una villana empezó como villana de los X-Men era una shapeshifter pero su debut no fue en los X-Men sino que fue en la serie de Miss Marvel que también era escrita por Chris Claremont entonces el personaje en sí fue diseñada por Dave Cockrum que fue el que hizo los diseños de personajes de los nuevos X-Men así de Storm Colossus Nightcrawler y todo eso perdón no nos que no no bueno Jimmy Lee después cuando hizo en los 90 volvió a varios personajes a esos diseños de uniforme el único que él no había diseñado era Wolverine que ya existía antes solo entiendo que le arregló la máscara porque la primera máscara era con bigotillos así las las bien chiquitillas un poco más ridícula pero bueno la onda es que en sus primeras apariciones ella estaba infiltrada en una base de gobierno que era creo que era DARPA con el nombre de Raven Darkholm entonces tenía un plan ahí de algo iba a infiltrar ahí como espionaje sacar recursos robar secretos científicos y cosas así y como Carol Danvers en su fachada de Miss Marvel era militar y solo pasaba por ahí volando la veía como un como una amenaza posible a sus planes aparte de eso ella desde años y años tenía una relación con Irene Adler que es Destiny que es una mutante que puede ver el futuro entonces ella como que le había dicho mira a esta tipa tenedle cuidado porque va a ser va a ser un problema entonces él tenía la relación Miss Marvel o la Mystique la Mystique tenía relación con Irene Adler ajá entonces era su colega así en sus crímenes entonces le dijo mira a esta tipa puede ser un problema entonces ella como que ya tenía ya la tenía en la mira pero pasó por un montón de tiempo que 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 Mystique manipulaba las cosas para para atacar a Miss Marvel le mandaba henchmen le mandaba Mara que la atacara pero no supo que Miss Marvel que estaba que esa era su enemiga hasta hasta que ya le habían cancelado la serie básicamente pues entonces su primera aparición su primera aparición fue esta que está la Raven Dark Home viéndola por binoculares ya su apariencia oficial todavía no era azul o si era azul ya y shapeshifter y toda la otra era shapeshifter su primera aparición ya como ella fue un par de números después en deja ver Miss Marvel número 18 siempre Miss Marvel siempre Miss Marvel cabal así que Miss Marvel como serie duró poco duró como 23 números y la mayoría de sus enemigos eran villanos reciclados de otra serie porque aquí sale dando seguro contra el Hellfire Club contra esta Mystique que era mutante o sea Chris Claremont como que jalaba así cosas que no estaba ocupando en X-Men y la venga pero esta Miss Marvel no era la Captain Marvel si la eventual Captain Marvel es Carol Danvers pero le jalaba buenos villanos no le jalaba el científico loco por ejemplo bueno el punto es de que Mystique se desarrolló inicialmente en Miss Marvel su primera presión en X-Men fue ya que ya tenía su relación casi de archirrival con Miss Marvel bueno entonces como les decía mandó a varios henchmen a atacarla pero no supo que quien era o que era un shapeshifter que la estaba atacando hasta que no le mató a a un amigo de ella que era su psicólogo pero que también la andaba así como cuenteando o sea el psicólogo de la Miss Marvel el psicólogo de Miss Marvel que andaba queriendo salir con ella andaba volando ajá o sea un poco antietico pero bueno sí la onda es que aparece muerto el tipo y va ella con Iron Man a su apartamento al apartamento del chamaco y hacen una reconstrucción holográfica de la escena del crimen de todo lo que pasó mira no sé la onda es que se ve ella misma besando al tipo y después el tipo dice vos no sos Carl Nambres no besas igual y entonces ahí viene y lo cachimbea todo lo mata puro golpe y después de eso se ve que se transforma entonces ya ay ¿quién es esta? entonces la va a buscar y todo eso y por irla a buscar es que se enfrenta eventualmente a Rogue la anda siguiendo y ahí es cuando Rogue le absorbe los poderes a Miss Marvel y la deja catatónica ahí fue o sea no fue inmediatamente después de esto sino que después de esto pasan varias historias donde está tratando de seguirle la pista a Mystic y eventualmente se enfrenta a Rogue lo irónico es de que la Destiny que es esta chica que está aquí atrás entonces una señora básicamente que está aquí ya le había dicho a Mystic de que la Miss Marvel iba a ser una amenaza para Rogue le iba a causar algún tipo de daño entonces en parte por eso andaba andaba queriendo atacarla y eliminarla para que ya no le pasara nada a Rogue pero eventualmente pues casi por las mismas acciones le pasó lo que le pasó bueno pedacito de trivia originalmente Claremont quería que Rogue fuera la hija de estas dos con la explicación que la Mystic en algún momento se había transformado en hombre para poder concebirlo pero en ese entonces Marvel le dijo mira está demasiado adelantado a su tiempo era la época que acordás que venía aquel sello en las portadas la utilidad del cómics el cómics que decía que esto era apto para todo público entonces nos lo van a votar no lo hagas así entonces dijeron vaya mira olvídate la Rogue es huérfana y estas la adoptaron olvídate el hecho de que vivían juntas y que tenían esta relación bien cercana donde obviamente eran lesbianas pero nunca se dijo hasta ahí hasta creo que este siglo olvídate eso de ahí pasara que la chava la impregnó y lograron hacerla a Rogue pues ya era otro nivel pero bueno la onda es que es que Miss Marvel como te digo duró hasta hasta el número 23 esto que pasó con Mystic donde al fin averigua quién es la mala y qué pasa lo de Rogue y todo eso ni siquiera pasó en su título ya lo habían cancelado sino que tuvieron que esperar hasta hasta un hasta una serie que era recopilaciones de historias que se llamaba Marvel Super Heroes para para contar ahí esa historia que había quedado pendiente después su siguiente aparición fue en el anual número 10 de Avengers donde ella ya había ya había reformado a la hermandad de mutantes malignos aquí se ve en este cuadrito que eran los algunos que había reclutado Magneto Blood más que nada y otros nuevos incluyendo Mystic Destiny Avalanche Pyro todos los mandó al carajo entonces ahí atacan a los Avengers mandan a Rogue a que a que los a que los ataque y bueno los Avengers logran repelerlos después su siguiente aparición aquí si ya en el título de X-Men fue para la historia clásica de Days of Future Past que fue en Can y X-Men número 140 41 por ahí este lo tenía Bob si yo me acuerdo haber leído esto en la playa muy buena es de las historias clásicas de los X-Men introduce viajes en el tiempo y por tanto hace un cagadal de continuidades que es donde empieza todo el de Rachel Summer de Cable de no sé qué de realidades que es la que enredan toda la serie pero bueno aquí empezó las películas no hubo ningún no no jamás entonces la onda aquí era de que el senador Kelly que es un personaje recurrente Julio se hizo invisible decía bueno el senador Kelly es un personaje recurrente él como que quería empezar a hacer legislación antimutante entonces la sociedad de la hermandad de mutantes malignos la Brotherhood de Mystic dice bueno vamos a matarlo lo que no saben es de que ese acto de asesinato iba a desencadenar en un futuro donde los sentinelas iban a tomar o sea la María Bogotá así a favor de los sentinelas los sentinelas iban a tomar el control de los Estados Unidos iban a matar vergonotantes y a casi todos los héroes entonces mandan gente del futuro al presente para tratar de prevenir eso que eso pase entonces lo que están en la pelea viene Nightcrawler se enfrenta a Mystic y aquí introducen un plot point que no lo retoman pero hasta como 20 años después que donde Nightcrawler la ve y dice hijo cuida tienes la piel azul ojos amarillos como los míos que onda quien son oh my god y y ella le dice ah pregúntale Margalizardos que es la chamaca que lo ayudó que lo adoptó básicamente cuando era cuando era bicho porque él lo lo hallaron así era era un era un huerfanito abandonado entonces ay hijo puta esta sabe algo de mi pasado my god y pero ahí lo dejan ahí no 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 le hacen mucho no lo retoman fíjate que sí un par de veces ya vamos a ver un par de de ocasiones en donde lo retoman pero pero ya hasta mucho después que lo que lo vuelven a mencionar después de eso la siguiente vez que aparece es ella está los X-Men después de esta toda esta pelea de Days of Future Past que fue ahí por el pentágono fue fue bastante vista y sigue el senador Kelly diciendo ah estos son unos criminales que no sé qué hay que hacerlos ilegales entonces eh deciden los X-Men ir a al pentágono a borrar todos sus registros de la computadora e introducen un virus para borrar toda su información eh toda la información referente a ellos eh y ahí es donde está trabajando la Mystic en su identidad de Raven Darkholm entonces se hace una pelea y entonces la termina capturando ella así porque no descubren su identidad secreta pero si ven y se la llevan presa entonces ahí ahí la tienen guardadita bastante tiempo eh pero un poco después de esto y con Mystic eh en la cárcel eh pues sale que Rogue está teniendo problemas para eh ¿cómo se llama? para para manejar todos los recuerdos y la personalidad de de Carl Danvers que ella absorbió también igual que los poderes entonces eh ya después cuando eventualmente logran escapar y y se enfrentan a Dazzler por cierto eh Mastermind que es uno de los de la hermandad eh viene y eh hace algo hay unas ilusiones para para eh desestabilizar mentalmente a Rogue entonces ella dice no vale que eso este es un problema tengo que alguien me tiene que ayudar y llega a donde los X-Men a pedirle ayuda al profesor X y toda la marapota es una villana se enfrentan a nosotros tratando de matarnos varias veces y el profesor X les dice no pero si necesita ayuda y no puedo negarla y y si con esto podemos hacer la que cambie de 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 bando pues mucho mejor entonces la la introducen al equipo así como forma de forma provisionaria eh y eventualmente pues eso prospera y se hace miembro bien valioso del equipo pero Mystic se queda con esa onda de que puya se fue a los X-Men no no este pelón el profesor Javier la ha de haber la ha de haber manipulado el otro este pelón de la cabeza el menos el menos poderoso pero él no era telequinético o sea que no la pudo manipular este le laó le laó al celebro y y y como se llama la la tiene que tener ahí eh obligada o capturada mira pero el el pelón es paralítico Omar las manitas la funcionaban bien o sea que de las patas no le sirven en las manos espérate que está lloviendo y se van a meter al agua te nací de ruedas de estrategia para manipular el mes que mucho corría uy que pasó ay que tico se les si estaba la tormenta estaba inundando el apartamento está tormentando que por cierto esta tormenta el sábado vino a a deshacerse de los polvos del Sahara que venía aquí se hizo el lodo del Sahara el lodo del Sahara esa onda eh bueno la onda es que viene estaba místico esa idea de que tengo que rescatarla tengo que rescatarla eh entrena así para matar los X-Men va con su equipo vamos a destruirlos a todos y y al final pues ya cuando se enfrentan a los X-Men llega Rogue y le dice no mira o sea yo estoy aquí por mi voluntad y este tipo es el único que me puede ayudar pues que me puede hacer terapia mental y entonces dice va está bien pues ya me voy salud así decían los comandores de Reagan por alguna razón eh se convierte en Reagan porque después de eso dice bueno eh no hay demasiado demasiado de chongue eh si no puedo contra ellos me les voy a unir porque el gobierno seguía jodiendo con eso de que de que una eh leyes antimutante y todo eso entonces viene ella y dice ok va donde esta chava que se llama Val Cooper que es una chavita que trabaja en el gobierno que es personaje recurrente de los X-Men y le dice mira te ofrezco mis servicios o sea yo tengo aquí ya un tengo aquí un equipo de mutantes entrenados para el combate entonces denos licencia del gobierno nos hacemos oficiales nos hacemos un task force eh que que controla el gobierno eh a cambio de inmunidad a cambio de y así como que como diciendo mire o sea los podemos usar para atrapar mutantes que les caigan mal entonces un poquito salvarse el pellejo y otro poquito también como que ayudar a los mutantes porque con eso ya teniéndolos a ellos no ya no invertían tanto en sentinelas y en otras cosas que pudieran hacer más a todo esto ella no no había nada con magneto no era no había el friendship con magneto todavía no y es más cuando ofrecen eh le ofrecen a Val Cooper mire eh podemos trabajar por ustedes Val Cooper le dice va está bien podemos aceptar eso con una condición la primera persona que tiene que capturar es magneto vaya cosa vaya mierda y pues es que ella realmente con magneto no tenía nada de relación los que habían tenido era Blob tal vez que había sido parte del equipo o Mastermind que también fue parte de la primera hermandad pero hasta ahí ella no tenía nada que ver ahí entonces eh si lo logran logran hacer que se que se entregue magneto porque por esta época había estado como reevaluando su 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 rol de de conquistador y y estaba eh es más estaba ayudando a los a los X-Men era casi parte del equipo entonces dijo man lo que vimos en las primeras películas allá por del noventas de que la Mystique era de las primeras miembras del equipo con magneto es o sea es versión cinematográfica nada que ver la película X-Men original fue en el 2000 para nada más para ah y 2000 ups ok sí ahí no tenía nada que ver entonces eh eh después de eso hizo varias apariciones en otros en otros cómics eh el equipo ya no se llamaba la Brotherhood of Evil Mutants sino que eran los eh Freedom Force la fuerza de la libertad me quitaron la palabra Evil Day porque decían mira no podemos mal borrado pero ahí estaba eh y salieron en un montón de cómics me acuerdo que que se enfrentan a Hulk Daredevil los Avengers había varios de la hermana que decían mira yo tengo la leve impresión que nosotros somos los malos fíjate por qué apenas somos los evil mira la jefa tiene calaveras por todo y por qué se enfrentaban a los Avengers qué onda no pegaban el impuesto en esa época son malos los Avengers acuérdate que hoy aquí está lloviendo me estoy inundando un momento ya pasó la nube hasta ya y acá te va el pasado acuérdate que los que los Avengers o sea les ponen les quitan el estatus de apoyado por el gobierno y a cada rato entonces una de las tantas tantas veces que les habían quitado el estatus bueno eventualmente los llaman a una misión en Muir Island donde Forge averigua que los que estos cyborgs que se llaman los Reavers están atacando la isla están matando un vergo mutantes pero lo atacaban al revés ah de reversa de reversa entonces como parte de Freedom Force los mandan así vayan a defender a los mutantes pero en esa pelea les matan varios miembros tenían un par ahí incluyendo a Destiny le mataron a la novia entonces Destiny había visto su muerte y el que los mató fue Legión de las 100.000 que una de sus personalidades múltiples había tomado el control y era malo entonces Destiny ya había visto de que de que él la mataba ella y por eso la Mystique le había dicho a Forge vaya vos andas con Destiny cuidala y andate al laboratorio principal de la isla Mur entonces Destiny le dice no mira a Forge no no andá andá con ella sí 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 y por cierto amala con todo tu corazón que ella te va a necesitar y él no hombre yo estoy saliendo con Storm que pasa yo soy novio de ella sí 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 claro salud entonces lo manda para que esté a salvo y dice ah que onda es Legión yo sé que me vas a matar así que dámosle y entonces en otra está peleando Mystique por otro lado cuando Legión le manda una visión de la Destiny muerte anda maldito y esa esa muerte la desbalancea la deja así como que cada vez más inestable así de puro se tropieza más fácilmente con esos grandes y se empieza a bloquear así no no pasa entonces después de eso casi no se ve hasta que hasta que como se llama empieza toda la historia del Shadow King ajá eso lo vi en eso lo vi en Legion también en el show de tele ah sí el Shadow King que estaba empezando a manipular a un montón de gente estaba influenciando un montón de mentes en el mundo para para que hubiera más odio protestas por todos lados solo le faltó soltar un virus y ya fuera el mundo en que vivimos ahorita no es que eso no es creíble sí es muy fantástico los comentarios entonces viene el Shadow King y le dice Val Cooper que estaba bajo su poder en ese momento que la vaya que vaya a matar a Mystique y y entonces termina un cómic donde la tiene ya encañonada y solo se ve el disparo y Dios me da entonces después de eso ya cuando está la pelea contra el mero mero Shadow King le está así como que ah ya tiene bien jodido a Xavier la tiene así hasta ahorcando eh y sale Val Cooper que estaba ahí a la par de él y que supuestamente era bajo su control y resulta que él logró sobrevivir logró detener a Val Cooper se hizo pasar por ella y en el momento crucial le huele la cabeza a la persona que era el host del Shadow King en ese momento y con eso pues logra logra desestabilizarlo un un tiempito lástima que después de eso se va al cuerpo de Legión ajú y y que es un cuerpo es un es un psíquico bien poderoso entonces como que no le fue tan bien ahí se le hizo más difícil la cosa después de eso eh ella queda como invitada en la mansión de los de los X-Men pero su su mente se está cada vez deteriorando más y más entonces empieza a bloquear y el único que la que la cuida es Forge y en ese momento hasta corta con con Storm porque parece que Storm le está dedicando demasiado tiempo a Bishop que acaba de llegar en ese momento es una telenovela mexicana esta cosa no me la hacen entonces ella se va eh se va de la mansión se va a Forge de la mansión y se la lleva a ella vámonos vos te puedes transformar en Storm y y se va a vivir siento que no me va a hacer falta siento que ajá se va a vivir con él así que y ahí pasa un buen tiempo eh después eh aparece ya ya como que eh un poco más más sana pero eh manzana pero odiando a a legión por haberle matado a Destiny entonces va y y lo trata de matar pero ahí la capturan y le ponen un eh así como en Suicide Squad que le ponen un implante explosivo de que si sale control la pueden la pueden matar y la la obligan a que sea parte de X Factor que en ese momento era era el equipo que había sustituido a Freedom Force cuando a Freedom Force le mataron a la mitad del del elenco nada que ver con el concurso de canto en Inglaterra nada que ver nada que ver eh entonces en ese momento era Havok eh Polaris la Wolfsbane así otra 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 gente eh y Forge era era como que el que estaba de intermedio de interfaz entre el gobierno y el equipo entonces el quien la tenía controlada eh aparte de eso también eh se unió al equipo Sabretooth que le habían hecho algo similar han puesto un implante y lo estaban obligando a ayudar al equipo eh la onda es que la por esta época había salido este chamaco que se llamaba Graydon Creed que que era un un político que odiábamos tanto si él estaba dando eh ser un político que que así racista que que le gustaba levantar así como eh levantar tierra así de de y y y ocupaba minorías para 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 cultivar eso me suena que ocupaba latinos para que le fueran a cultivar en la granja si vamos a hacer un muro alrededor de genocha porque ahí están todos los mutantes entonces eh no y resulta que este Graydon Creed eh por ahí revelan que él es hijo de Mystique oh y esto cabal ya retro retro continuidad sale que años antes ella había estado en una misión en París creo eh en Europa en Europa ajá y entonces ya también los compran ajá deja ver no en Berlín del Este cuando todavía estaba la cortina de hierro eh otro famoso muro otro muro famoso entonces ella cortina ah espera ella la 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 ponen junto con Sabertooth en esa en esa misión y y al parecer en esa casi están así que casi se matan entre ellos pero después dijeron estamos aburridos démosle entonces eh ahí se juntaron y y ahí fue que estuvo el hijo ahí fue que no no ahí en ese momento pero eventualmente ahí se hizo el hijo nueve meses después ajá nueve meses después salió arañando el hijito eh pero no fíjate que que resulta que este es humano este es un humano normal entonces eso que puta hijo de dos mutantes de este calibre decían y resulta un hijo humano no hombre que es esto me ha decepcionado hijo entonces lo lo abandona y el y el lechero yo parto del lado sí igualito entonces lo lo deja eh lo abandona pues básicamente hay hay una versión de la historia según wikipedia que dice que la que ella que ella por lo menos le proveía así como que pisto así bajo de agua para para mantenerlo para el recreo para que compraran los dulces para su gusto digamos pero en otras versiones simplemente lo abandona y a la mierda no te no te joder entonces eh cuando crece el tipo y averigua su su eh quienes eran sus padres entonces él se hace un antimutante así obsesivo obsesivo compulsivo y no me acuerdo si si también por esta época ya habían al fin retomado la la idea esa de que era de que era mamá de de Nightcrawler no sé no sé creo ahorita te confirmo voy a investigar o sea que ese ha sido un 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 plot que se ha ocupado múltiples veces eso de que ella es la mamá de Nightcrawler fíjate que como te decía la en su primera aparición se usó fue un poquito después cuando estaba obsesionada que Rogue se le había le había hipnotizado el pelón hacen una mención aquí aquí por eso copié esta imagen de que decía ey pero te vas a enfrentar a Nightcrawler y no lo pudiste matar ¿verdad? o sea si si que vas a hacer si resulta muerto que no sé ah no importa no importa o sea como como que le meten así como que no lo puedes matar o sea de alguna forma tienen algún estatus protegido con respecto a ella pero te digo fue hasta mucho después ya en los 90 que que ya dicen si ella fue ella fue la mamá y ahí te dan toda la historia creo que esto fue por la época que Chuck Austin estaba escribiendo los X-Men que te dicen que el papá no había sido había sido Azazahel que era un Nightcrawler básicamente pero piel roja salió en la película ajá que vale eso y que era medio que era una raza medio demoníaca no me acuerdo que era puta pero pero sí es cierto eh que bien investigamos la onda es que ella la onda es que era robo y le salió azul el bichito sí hombre la onda es que ella se se medio sale de control de X-Factor la andan buscando la la capturan y ella le dice no miren si lo que estoy haciendo estoy tratando de proteger a Graydon Creed aunque lo odio y él me odia pero pero lo estoy tratando de proteger porque los que están apoyando su campaña para la presidencia están planeando matarlo para hacerlo un mártir y y así pues poder eh generar apoyo para sentinelas y así un montón de exterminos mutantes y todo eso eh al final falla porque después que la capturan viene viene alguien le tiene un rayo al Graydon Creed y le hace polvito ahí solo queda este polvito se lo hubieran dado a Batman él sabe cómo reconstituirlo con agua pesada ahí después te dan la en otra miniserie ya mucho después te dicen de que el que lo mató a Graydon Creed fue ella que había viajado en el tiempo y había dejado un arma puesta ahí era una historia súper complicada de viajes en el tiempo que que al final resulta que ella lo mata ok ella mata a su hijo eh después de eso después de X Factor eh se eh se ve que que déjame la restan si estudian las identidades eh espérate ya encontré al al Graydon apareció primera vez allá en abril del 93 entonces por esa época es que tuvieron que haber sacado esa historia de Sabertooth sin Mystique para contar su origen la 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 miniserie donde se ve que que se juntan es una de Sabertooth dibujada por Mark Texeira me acuerdo ok pero debe ser de esa época entonces lo de Nightcrawler como vos decís fue mucho después entonces pero me acuerdo que que ya que tenía un cómic donde ya sabía Nightcrawler porque Mystique era la mamá y y está y por ahí está involucrado Graydon Creed porque dice ah este es mi medio hermano ah o sea no fue inmediatamente que lo que averiguaron y lo mataron sino que pasó un tiempo donde donde estaba todo eso bueno 93 es Graydon vamos a buscar hoy a Nightcrawler cuando lo revele bueno pues sí entonces ella estuvo involucrada en toda la historia de donde curan el Legacy Virus por cierto llegamos a los virus ya viste y del lado bueno del lado bueno fíjate que no porque ella ella como que se 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 ataca a Moira McTaggart le roba su investigación que está haciendo sobre el Legacy Virus y lo y y logra que alguien lo manipula manipule el virus para hacerlo letal a los humanos entonces iba a soltar el virus iba a matar humanas y mutantes y o sea los mutantes ya estaban infectados humanos iban a infectar iba a ser una gran matazón sola sodomo sodomo cabalba entonces la mara con máscaras y bueno ya ves horrible si si menos mal que son los cómics nunca va a pasar pero al final pues después de esa historia en esa historia se muere el muere McTaggart porque hace estallar el laboratorio de de la isla Muir y nos dijo Muir antes Muir Muir al baño y entonces pero Muir al baño logra pasar la información de cómo cura el virus al profesor Javier antes de antes de morir pero ella que no era la novia del profesor pues ¿qué tiene que ver? ¿y eso qué tiene que ver? con que no pues sí pero que como que mira aquí te paso la información y por cierto me estoy muriendo ¡Dios! no ella había había sido novia de él hace años y años no tiene nada que ver él estaba con Lilandra Nermani la 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 y no es que la muera McTaggart no era la que estaba acaba de ser el grande verga de que ya tenía las nueve las diez vidas de la muera McTaggart no era eso sí sí pero pero en esta House of X y Powers of X hacen la retrocontinuidad de que en esta ocasión no se murió realmente sino que fue fingida la muerte para poder hacer todo esto ya es que yo creo que que Omar se ha confundido porque es que aquí no hay así contradicciones temporales no no entonces eso lo va a confundir si en cómic se muere alguien queda muerto también no como en la vida real después de eso en esta época era ahí por cuando que le va a gober chuso eran los dos miles no ya le cortó algo no es que le va a cortar algo menos menos en esta posición donde estaba Banshee aunque le había cortado el cuello no esta imagen es de una esto ya después de que Grant Morrison agarró los X-Men y los hizo New X-Men y mientras tanto Don Canny X-Men estaba con otro equipo y otro actor creo que era Joe Casey pero mira que bueno que le pintaron el el cinchito ese de calaveras que le pusieron inicialmente se veía medio pero ya lo regresaron ya lo volvieron eso no eh nunca explicaron de dónde ni de por qué esas calaveras yo te creo una vez vi que que las usó como que era el cinturón de utilitar cinturón de Batman les abre la boquita y cada una saca algo no se se jalaba una calavera y levantaba y esa calavera era una bomba o era un algo tiraba gas por cierto eh en aquí encontré el dato de Nightcrawler X-Men Unlimited número 4 del 94 el 94 ok y en este cómic sale y en este cómic sale invitado Creed Raiden Creed entonces cuando le vienen a contar ya estaba el otro ya había salido el clóset y mataron a Raiden Creed ¿qué año? ah en el último que estuvo vivo sí en ese como que no lo han revivido nunca ah bueno originalmente sí sí bueno entonces en esta sale que que se enfrenta a Banshee y le corta el cuello y ya y ya no pudo gritar ya no podía gritar y si no grita no vuela ¿verdad? si no grita no vuela pobrecito si no grita no se la vuela no no así como el que no llora no mama sí es loud bueno después de eso sale ya sale su propia serie por Brian K. Vaughn y con cortadas y que se ya la han dibujado ¿qué? ¿cómo que? mira nalguita pasa no el coloreado es el feo esos perky boobs pantalones de cuero pegadito eso que los personas están apuntando hacia el cielo hacia arriba bueno la cosa es que ya tuvo su propia serie en esta serie ella se convirtió en la gente especial del profesor X porque al parecer él tenía sus sus mutantes que los tenía súper infiltrados tan secretos que el resto de su equipo no sabía quiénes eran tipo el rol que tomó X-Force en un tiempo de que de que era la fuerza oculta de los X-Men que hacía todo el trabajo sucio mientras que los otros hacían como que el más heroico para verse bien ante la humanidad entonces pero antes de X-Force era era Mystic y igual la tenían así con su con su chip ahí que la que la obligaba a a trabajar para Xavier no podía Xavier dominar en la mente así nada más sí pero no era ético no era ético eso no es ético eso no lo puede ser son los mismos vamos a meterle el chip ¿dónde lo va a meter? no es que esto es la parte de gratidad según entiendo y no la puede controlar con la mente no el chip no pero mira y seguro no no tengo que meter el chip y todas las noches se tiene que meter el chip tengo que asegurarme que esté bien bien metido yo lo que entiendo es de que de que si él la controla es como que puta hoy yo tengo que hacer las misiones pero controlando como en modo remoto como que es playstation entonces dijo no mejor la obligo pero que ella tenga su su libre albedrío sí tiene razón el pelón le doy la razón yo imagínate no se puede tomar una siesta tranquilo porque la fulana se puede descontrolar ah vale entonces al final pues ella manipula las cosas para poderse zafar del control de de xavier así se hace como que se pasa al bando de un malo que estaba ahí que se llamaba the quiet man el hombre el hombre silencioso como que le está ayudando pero realmente está ayudando a xavier después en todo el deber que se forma con la pelea con este quiet man logra robarle a forge el el transmisor que tenía ahí que era el que podía desactivar el chip que le habían puesto y ahí se va la mierda después de eso ella se infiltra los x-men ella se hace posar por un por una chica nueva que se llama fox que se une al equipo de gambit porque esta era una época donde la escuela del pelón habían admitido un vergo de estudiantes y lo que habían hecho es que los habían dividido en escuadrones entonces Cyclops había tomado un escuadrón y los tenía así como eran mentores de él Emma Frost tenía otro Gamby tenía otro Shadowcat sí cada quien tenía su grupito y la idea era como que bueno hoy el escuadrón de Cyclops se va a enfrentar al escuadrón de Emma Frost y a ver quién gana y a ver cómo practican sus poderes para mí los poderes de ella bien la podrían decir va mira vos quédate encerrada aquí y avisando por teléfono y por teléfono están nos diciendo lo que te diga Daniel Gonlante porque es un riesgo andarla sí ahorita hasta más torbo hace que otra cosa ya estamos streaming de vuelta y vamos a seguir viniendo a la Mystic hola Omar Man qué ondas cómo estamos y el sensei que ya iba a ponerse a stream ya espérate ya estamos convenciendo al sensei de que la otra semana figurita tiene que ser voy a empezar a grabar el audio espérate en dónde nos quedamos hoy no sé ya no me acuerdo una parte que no me podía muy bien así que ya iba a empezar a hablar bueno ya casi estamos ya llegamos a la hora y media así que si quieres podemos ir encontrando los puntos más claves y wrap up o falta bastante todavía vamos a la mitad de su historia sí falta un vergo bueno yo no sé a quién se le ocurrió sugerir un personaje tan largo y empezamos y empezamos con y fíjate que empezamos rápido bueno vamos por cierto continuamos la grabación y aquí nada más Julio introduzcan al sensei y expliquen que está sin energía vamos a introducir al sensei ese dice espérate qué pasó con esta grabación stop un chica empezó a beber más fuerte voy a export mejor esto no voy a hacer mira ahí por tu casa fue que se hundió la carretera a Quetzaltepec no está como a nueve kilómetros ah ok o sea ahí por tu casa bueno sí está más cerca de la de la nueva planta de la empresa que la empieza a construir por fin en julio un segundito que voy a nada más export lo que ya teníamos grabado antes de empezar a grabar la nueva parte y después lo vas a copy lo vas a lo voy a unir en un garco la vez pasada se fue la luz también y me pasó lo mismo que se se salió todo pedaciado y mientras tanto ¿quiénes siguen encerrados? yo yo sigo yo yo no yo estoy trabajando desde acá pues sí sí por trabajar desde acá porque eso está viendo todos los días vos sigas todos los días chico qué feo y con toda la mara sí pero yo me mantengo en mi oficina bien chico enclaustrado mira tico man y a cuántos han han detectado ahí enfermitos con covid fíjate que semana pasada solo se supe de una que llegó y tenía ya la temperatura muy alta y ya la mierda ni la dejaron entrar ni la dejaron entrar lo que hay es el puño de gente con gripes fuertes no y lo que hay es el montón de gente que a mí ya me dejaron varios en la planta mire pero ese termómetro inalámbrico mata las neuronas de la cabeza como que se esmeran en hacer más difícil el trabajo por eso será que les decís la verdad y no te la creen les dicen que les mato las neuronas y a huevos mira por eso fue que entré al banco hace un par de días y me dijeron no extiende el brazo y en el brazo me la tomaron ya alguien se quejó y ahí ya no es ya no es tan exacto de seguro mira a mí ahora una señora me dijo eso y me dije mire yo no le puedo decir que se la tomen ahí primero porque el protocolo no lo dice la ley no lo dice y el manual del aparato no lo dice yo no puedo decir que sea una lectura confiable es como que te estén tomando una foto si es lo que yo les explico el aparato infrarrojo para empezar es infrarrojo no penetra el segundo no es que él capta tus rayos infrarrojos no está emitiendo nada no emite nada él capta es un sensor no y mira y también decirles eso mire usted ya se ha ido a sacar un rayo X ajá o sea la máquina de rayos X no es así una pistolita así no puta es una mierda de este tamaño ajá es un rayo de alta energía que atraviesan el cuerpo no le digas eso porque después nadie va a querer tomar su radio X jamás sí y más que lo tú no quieres ver al light vas a ver el microondas también el microondas imagínense puede sacar eso también de ejemplo yo creo que más bien lo que lo que hay que decir es mire es igual que una cámara como la cámara que tiene en su teléfono igualito es pero la cámara te roba tu alma sí bueno Tico te quedaste en el pedazo de que se se va con los X-Men pero se disfraza de Fox para pasarse como a a Luna Megan Fox por favor entonces que la habían unido a los Cavaliers no está no está dejando esto vamos a grabar lo último fue Cavalier y te faltó decir que le quería quitar a la hija el nombre no entiendo por qué rebotea no si se rebotea pues si se fue la luz vaya rebotea quiero ver es que no entiendo por qué no está no me deja grabar lo que ya teníamos bueno vamos a probar grabar desde aquí tal vez eso funciona amigos se había ido la energía pero ya volvió y ahora seguimos grabando espero yo y quiero ver pregunta ahí en el chat de Telegram a ver si los que están los que están en YouTube si nos están nos siguen viendo ok ahorita si estamos streaming ya en vivo desde el inicio Giko dice pero bueno vamos a hacer el intento así aquí ya está grabando otra vez así que vamos a ver notarán que ahí está el sensei entró cuando cayó la oscuridad de repente sale el sensei entró el sensei por eso se fue la luz se estaba se estaba como es eso que se estaba materializando materializando ajá se estaba y absorbió toda la energía que necesitaba para que se presente en este ámbito mi teléfono está al 4% ahorita me acaba de salir una luz rojita no se mira no no ya me voy a ir que no te mira a boca mira si le quitaras el tapón a la cámara fíjate que sería diferente si le diera vuelta al teléfono lo tiene en el escritorio ajá bueno continuamos chico man sigan bueno pues sí Mystic y su largo relato bueno se quería unir se unió a los X-Men bajo la identidad de una chica que se llamaba Fox que por cierto ya se está cuenteando a uno de los los estudiantes pero después se le avienta Gambit y se transforma en Rogue y le dice mira no vas a engañar a Rogue si si lo haces conmigo así en esta forma le picaba ahí abajo de la Mystic pero Gambit dijo no no vale caso yo quiero a Rogue pero bueno para qué imitación pero mira qué mala onda si la Rogue era su hija adoptada pero acordate que por el poder de la Rogue no la pueden tocar entonces el Gambit estaba frustrado entonces la lo voy a desfrustar demasiado Pornhub hay toda una sección de Pornhub acerca de eso mother-in-law no sé cuánto cómo era que te quitó la gana la gana mía la verdad es que después descubren que ella que es Mystic obviamente y la agarran y dicen bueno qué está haciendo acá no es que me quería unir a los X-Men pero no había cómo hacer para acercarme aquí un gran debate así donde dicen puche que esta tipa nos está jodido más de lo que nos ha ayudado y por otro lado están, bueno, mira la mitad del elenco que tenemos aquí son ex ladrones, está Emma Frost está Polaris, está Rogue, por cierto Gambit y otros más que empezaron de enemigos y hoy son aliados, entonces dicen, ah, está bien que se unan a nosotros chivo, está bien, hacen una votación y creo que Rogue dice que no y, pero los demás dicen, va, está bien, hagamos el intento entonces se une el escuadrón de Rogue porque en ese momento ella decide formar un equipo separado, el Rogue Squadron sí, el Rogue Squadron decide formar un equipo separado que la incluye a ella desafortunadamente también incluye a Lady Mastermind a quien más a una chica que se llama Omega Sentinel que había sido inyectada por nanitas de sentinela, pero que en ese momento estaba ayudándolos y así otra manera que en la siguiente historia se le voltean eso fue digno cuando ve a Sassy no tenés imágenes de esa parte de la Sassy no, de esta etapa esta, esta es una no la está compartiendo no la estamos viendo ah, perdón yo bien feliz viendo todas por ejemplo aquí y esta manera por qué no reacciona nivel de batería extremadamente bajo el teléfono se apagará dentro de 30 segundos nivel del dueño bajo ah, el teléfono yo pensé que era tu nivel de salud 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 este es el episodio donde están debatiendo si la dejan entrar al equipo la tienen en cada en maicío también demasiado porno esa imagen sí, brassers así todo brassers el gran bucaque bueno entonces en esa en ese escuadrón llega una parte donde se se enfrentan a a rogue hay un punto que la infectan con un virus que se llama el virus 88 una cosa así como el 88 uñas y el virus lo que hace es que hace mortal el toque de rogue o sea que hoy ya no solo te dejaba inconsciente y te y te quitaba los poderes temporalmente sino que te mataba o sea que Gambit estaba más frustrado más frustrado te mataba y y la y tu mente quedaba así como que en el cerebro de rogue y después de eso hay un una como aparato así todo raro que que se llama el hecatombe que es que era una onda que como que contenía todas las mentes de una de una raza entera una cosa así entonces en esa pelea viene rogue y dice bueno último recurso pum toca esa onda lo destruye pero absorbe todas esas millones y millones de mentes entonces el cerebro de ella ya estaba a reventar estaba en crisis entonces la llevan a la casa donde se crió igual que Gambit también Gambit peor ya rascaba los muros y entonces la llevan a la casa donde se crió rogue y en eso empieza la historia esta que se llama endangered species o especie en peligro que que es una historia bien chiva realmente si la pueden leer que puta llega Mr. Sinister y junto equipo con sus con sus secuaces así que eran los merodeadores los marauders con Exodus y los acólitos de de ¿cómo se llama? de Magneto y y se juntan todos esos contra los X-Men y empiezan a hacer un solo desbergue y eso lleva a otra a la historia del complejo de Mesías el Messiah Complex que es cuando nace la primera bebé mutante que había salido después de que la Scarlet Witch había dicho no más mutantes entonces esa historia es buena buena si la pueden leer y llega un punto que aquí es la imagen que estamos viendo acá que es cuando están así como en crisis en medio de de las peleas y hay que hacer mutantes hay que hacer más mutantes seduce a Iceman esto es antes que la Jean Grey le dijera es ok y él ok así fue su historia lo chistoso es que después de esta escena llegan los merodeadores a atacar y en Iceman dice que voy con mis poderes y así sale sale soplado los poderes necesitaba que pasó que pasó y entonces sale Mystique es que mira me unté una mitoxina en ciertas partes del cuerpo que ahorita te están afectando entonces ahorita estás sin poderes y el bicho oye demonio bueno entonces en esa historia viene ella y le dispara Rogue y se la lleva la racta se la lleva donde está Mr. Sinister después está toda la persecución que hacen por encontrar al nuevo bebé mutante que lo anda Cable que es la Hope por cierto que Cable lo anda por todos lados pero al final logran recuperar al bebé y se lo llevan a Mr. Sinister ok y regresaron las calaveritas y regresaron las calaveras entonces se le llevan a Mr. Sinister y en ese momento viene Mystique y traiciona a Sinister hace lo obliga que toque así lo agarra de sorpresa y pum y lo hace que toque a Rogue ella inconsciente pero igual pum lo toca y ahí lo mata y ahí y está Gambit ya con ella le dice ah bueno sigamos con el plan porque ella realmente lo que quería era el bebé porque según los diarios que le había dejado Destiny que contenían un montón de información después de su muerte esa era la única Rogue iba a entrar en crisis y el bebé era la única forma de poderla curar entonces lo que hace es que toca al bebé a Rogue y Gambit esta puta vas a matar a un inocente vas a matar al bebé ajá pero milagrosamente no le pasa nada a Hope a la bebé y logra curar a Rogue vean entonces eventualmente se despierta Rogue y y el balazo valió ver eso de los diarios de la Destiny ya lo habían sacado en Good Omens diarios de la bruja y te vas a coger a Iceman cojete a Iceman entonces la Rogue se encachima con ella porque dice pucha estás dispuesta a sacrificar a un bebé un inocente por salvarme a mí y en ese momento la toca con toda la intención de matarla pero ahí es cuando descubren que no ya la bebé si la alcanzó a curar entonces no la matas sino que la dejas inconsciente y bueno hay que quede y se va a la mierda algo malagradecida la Rogue verdad como hija no la mamá no me convence la mamá tampoco inspira después de eso sale que como la Rogue ya la había desheredado y ya los X-Men ya no la querían porque la había traicionado otra vez entonces no entienden no entienden viene ella y empieza como que a tratar de matar a Iceman así como que se disfraza de la novia la ex novia de él una chava japonesita que se llama Opal lo inyecta de un veneno que después tiene que hacer otras ondas para conseguir el antídoto después se va al puente Golden Gate y con una bomba y dice ah lo voy a hacer estallar hasta que llega Iceman y la pregunta suena amputada pero al final Iceman dice bueno o sea todo lo que has hecho como que amarra hilos y todo lo que has hecho al final me ha terminado ayudando de cierta forma porque tipo para deshacerse el veneno tiene que usar sus poderes de una forma que no les había ocupado antes como transformarse en hielo totalmente una cosa así y entonces logró como que más domine su poder y andas así entonces le dice mira si tan solo o sea si si no fueras así de hecha mierda si no fueras Sara o sea sería un buen gesto sería algo bueno que está haciendo para mí pero no tenés que ser hecha mierda al fin termina una miniserie que se llamaba Manifest Destiny creo que era y ella escapa y se va a la mierda y el Iceman se queda bueno se escapó y todo me trató de ayudar de alguna forma pero sí lástima y la siguiente es que aparece ella se está haciendo pasar por el profesor Javier que es cuando está Norman Osborn que ha formado su equipo de Dark Avengers entonces se hace pasar por el pelón y para relaciones públicas ella dice dice ah sí yo soy el profesor Javier un telépata y veo que Norman Osborn tiene muy buenas intenciones para los mutantes pero para mí está el Norman Osborn tratando de capturarlos a todos y tenerlos así obligarlos a trabajar para él o solo encerrados por allá y después de eso cuando forman un equipo de Dark X-Men ella se hace parte de ese equipo se hace líder también y se hace pasar por Jean Grey como que ella es la líder de ese escuadrón a ver después de eso sale que por culpa de ella Wolverine lo posee en unos un demonio no sé si te acuerdas Julio no sé si leíste esa historia sí ya ya me me cayó la peseta entonces Cable es Wolverine contra los X-Men porque está poseído por un demonio y al final tienen que ir a recuperar su alma del infierno y volvérsela a implantar en el cuerpo entonces él en cachimbado dice bueno por culpa de esta me me llevaron al infierno entonces la persigue y y ella en ese momento tratando de decirle no mira o sea esta tu tu misión de venganza en la que volviste es parte del plan de la Mara que te mandó al infierno así que no hagas esto tené cuidado no hagas esto y al final le va la quechón y la mata y aquí se muere Mystic pero al final de ese cómic se ve que tienen el cuerpo de ella y lo tienen en subasta y lo que hagan con el cuerpo dice el que está subastando lo que hagan con el cuerpo está entre ustedes y su dios ahí vean que hacen y se ven que los que compran el cadáver son ninjas que después son de The Hand que esos son especialistas en revivir Mara mira Mara estoy viendo que nos quitaron que se ve ya está como se está haciendo pasar por Sabertooth hey segundo el stream se paró el stream ha stopped because we detected copyright audio or video or a complaint of a community guidelines violation what nada que ver nada que ver nada de música y las imágenes son si nada nada que ver o sea hay alguien estamos grabando seguimos grabando bueno puede que sea alguien haciendo como labor de extorsión ahí para cerrar el canal si algo así me suena fíjate alguien mala onda bueno la cosa es que viene Mystic y deja ver llega un punto donde se no sé se sale del The Hand ya no ya no tomó ya no le dieron seguimiento a esa onda de que los ninjas la habían revivido sino que la siguiente es que se ve está en Madripoor que es una nación ficticia que está en el sudeste de Asia ella contacta Viper que es una miembro de Hydra que tiene el control del mundo criminal de esa isla entonces viene y le dicen mira yo quiero tomar el control te compro la isla básicamente entonces después se ve que está Dazzler que en ese momento está trabajando para S.H.I.E.L.D. viene Mystic la la noquea se transforma en Dazzler y se hace pasar por ella por meses y meses y con eso toma el control de la isla porque ella así diciendo voy a ir a Madripoor a investigar toda la actividad criminal que hay en esta isla pero ella simplemente yendo a chequear sus sus negocios ahí en esa parte le ofrece a Magneto formar parte de todos los mutantes que están ahí tomando el control de Madripoor pero él dice que no la la banda al carajo que así la mata y después de eso no no sé no sé cómo sale de eso ahí tiene a Dazzler por un buen tiempo capturada y le están extrayendo sangre para hacer una droga mutante que es Mutant Growth Hormone que es una droga que se la toma y te da poderes por un tiempo pero eventualmente se escapa y ya Mystique no sé cómo la sacan de Madripoor ahí si no no me acuerdo esa historia después está la historia de Axis de Uncanny Avengers no sé si se acuerdan que es una donde el el cara roja el Red Skull se ha implantado una parte del cerebro de Javier que le da poderes telepáticos y está controlando un montón de gente entonces para para tratar de de así de de combatirlo hay un hechizo que hacen que sale mal Scarlet Witch y creo que Doctor Doom hace un hechizo que sale mal y lo que hace es que le hace el switch de bueno a malo a toda la gente que está en los alrededores entonces varios héroes como Tony Stark el Falcon y así un montón de los Avengers que se hacen malos y un montón de villanos que se hacen buenos entonces ella forma parte del grupo de criminales que se hacen buenos ahí está Carnage por cierto para que sea bueno él Sabertooth que puta asesina en serie para lo mismo entonces pasa un buen tiempo donde donde Sabertooth se hace como el Wolverine de 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 esa época pero por un tiempo ahorita ya volvió a ser mal y ella se une a esa parte pero después de que vuelven a a revertir todo ella ella regresa a ser mal también deja ver las últimas apariciones que ha hecho es en esta crossover de los X-Men en esta nueva época por Jonathan Hickman que Powers of X y House of X o House of X perdón Powers of X donde ella es parte de toda la sociedad mutante que ha formado Javier otra vez ya la recibieron otra vez porque ahorita han hecho amnistía y han recibido a todos todos los malos tiene razón ella forma parte del consejo de 12 que está bajo control de la isla supuestamente ella accedió a hacer hacer eso y ayudar a Javier si le daban una sí en el consejo primero y segundo si revivían a Destiny esa era su condición entonces Javier y Magneto que son los que están trabajando con Moira MacTaggart son los únicos que saben que está viva le están diciendo mira fíjate que hay complicaciones pero mira si logras hacer esta misión ahí te podemos ayudar le están dando vueltas y vueltas y vueltas para evitar que reviva Destiny ¿por qué? porque en las vidas pasadas de Moira MacTaggart ya pasó de que ella estaba planeando hacer ciertas cosas y cae Destiny y le dice mira yo ya te tengo localizada sé que ahí estás y si vuelves a intentar algo así te matamos entonces algo está haciendo Moira MacTaggart que no no he llegado a esa parte no he leído no he leído tanto no sé si ya lo mencionaron que que no quiere que esté Destiny porque sabe que si está Destiny vas a ver que ella está ahí que Moira MacTaggart está ahí viva y puede que haga algo en contra de ella para evitar el plan el plan maestro que están haciendo pero por otro lado Mystique como parte de la información que le ha dejado Destiny en sus diarios como que le dijo mira Javier y Magneto están planeando algo están haciendo algo van a ser una como sociedad mutante si dicen que no al revivirme atacalos hace algo en contra de ellos entonces cabal como que ya se ve como un conflicto que se está que está percolando ahí entonces sí ahí está ahorita Mystique como ven es un personaje que tiene una historia con los X-Men tremenda pasó yo creo que ya para estas alturas ha pasado casi igual cantidad aliada que Villana porque empezó Villana pero después empezaron eso de que la mamá de Rogue que la empezaron que como Freedom Force a veces ayudaba a los X-Men y a veces estaba en contra de ellos que ha sido parte del equipo por un buen tiempo ha sido agente de Xavier y así están con esa y tiene varios lazos con X-Men específicos Rogue y Nightmare no culpo no culpo tanto a los productores de las películas que le hayan utilizado tanto al personaje si tenían bases para hacerlo y para justo sacarla como buena y como mala en las primeras de X-Men las de Bryan Singer pues era Rebecca Romings y ahí si era mala hasta Last Stand que que traicionan Magneto pero porque Magneto la dejó dejó que la capturara y creo que primero le inyecta la cura mutante lo deja sin poderes ahí termina en que lo deja sin poderes o sea ella queda sin poderes y testifica en contra de él eventualmente al final de esa película Magneto también le había inyectado la cura antimutante y después en First Class retrocontinuidad total sale que ella había sido parte amiga de la infancia de Javier había pasado con ella bastante tiempo por esta época Jennifer Lawrence fue un poquito antes que le dieran el papel de Hunger Games que esa fue la que la llevó al superestudiante la que la catapultó entonces en esta era conocida pero no tanto entonces nomás disparó Jennifer Lawrence le fueron dando cada vez más y más protagonismo hasta que después era el líder del equipo así que ahí estaba en mi stick mira y ahí entre los poderes estaba viendo que en Wikipedia incluso lo de cambiar de apariencia es básico pero después se extiende a que puede duplicar la voz exactamente la persona que la capacidad de cambiar su apariencia hace que siempre permanezca joven inclusive se sospecha que tiene más de 100 años de edad actualmente ha llegado al punto que puede reorganizar la distribución de sus órganos vitales de modo que si le disparan apuntándole al corazón no le van a pegar el corazón que más decían y después le han dado upgrades extensiones a los poderes de que puede convertir partes del cuerpo en metal y sacar como espadas o puede cambiar su masa y hacerse más pequeña lo que inicialmente no podía hacer o hacerse más transformarse en alguien más grande la vista en parte que hasta ha sacado alas una vez que se hizo pasar por ángel tenía alas y en su serie como parte del equipo Xaviers también se ocupó para planear un poquito bueno bueno pero ahí está bien buenísimo te coman vamos a ya estuve por cierto aproveché para leer todos los guidelines y puse un ¿cómo se llama eso? un appeal porque no entiendo no hay ningún guideline que nosotros no hayamos cumplido para que nos hayan quitado el video será cuando se cogió el Iceman demasiado porno ese panda bueno pero vamos a ver qué nos dicen si es que nos responden para mientras vamos a ver si este video lo va a tener que editar cortar las dos partes y lo vamos a tener que transmitir de vuelta ahí en nuestro canal de telegram hay que volver a subir yes Mara pasenla súper bonito nosotros nos despedimos en esta ocasión le agradeciendo a los productores ejecutivos de este episodio ellos son Iván de Dios Pérez el compadre Gecko Giselle Silva Jair Calderón Pichur Andrés Rosales Mendoza José Bilbao y Simón Rodríguez Pérez muchísimas gracias a todos ustedes y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo visite comiquecos.com apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí para una una suscripción y si y si esto de YouTube sigue así quizás nos vamos a pasar a Twitch ahí tengo para poder transmitir en Twitch Twitch Mara pasenla marito nos vemos la próxima semana y nosotros despedimos como siempre diciendo salud salud salud